siguen los traspasos, los traspasos sino de matrículas. Sí, sigue la estampida de los dirigentes del PRD hacia el PRM, ¿por qué será? ¿Qué es lo que está pasando? Un grupo de altos dirigentes del PRD encabezado para que sueñan o ya piensan que... Están sospechando algo. Están sospechando algo raro. Ninguna idea. Se están cambiando a tiempo, que después no hay... ¿verdad? No hay cama para tanta gente. Que se le cambie la torta también. Bueno, pero hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Un grupo de altos dirigentes del PRD encabezado por el vocero de esa organización política en la Cámara de Diputados se juramentó ayer como miembros del PRM en un acto realizado en un hotel de la capital dominicana, Radamés González. Radamés González dijo que dejaba el PRD y al ingreso... al cual ingresó en el 1985 porque esa organización política ha dado un giro de 180 grados donde lo que menos importa hoy son la lealtad, la solidaridad y el trabajo que lo caracterizaban cuando era liderado por el fenecido José Francisco Peña Gómez. Y ahora por qué se dio cuenta este amigo. Cito. Por eso hoy decidí dar este paso y venir al PRM a sabiendas de que debo ser una persona solidaria, un dirigente leal, pero sobre todo a sabiendas de que debo ser un trabajador incansable que mis vacaciones momentáneas inicien a partir del 17 de mayo, cuando la Junta Central Electoral declare como presidente electo de la República al señor Luis Avina de Arra. En Santiago también se pasaron otros, incluyendo a Henry Cerda, que era el presidente provincial del PRD en Santiago, se fue para el PRD, él y su familia, o parte de su familia, y también Ferdi Mendieta, recuerda a Ferdi Mendieta, que era el delegado técnico, algo así, del PRD en la Junta Electoral de Santiago. Llamarán transfugas a muchos. No, 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 yo creo que está bien el momento que lo hicieran ahora. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, si usted entiende que no pertenece a un partido, usted se cambia ahora, algunos buscan un momento solo benéfico, no por ideales, solo económico, pero si usted considera que perteneció oportunistas muchos, claro, pero si usted considera que no pertenece, que está tratando de hacer algo en ese partido y no puede, bueno, pues usted sale, porque si los grandes líderes se van, ¿por qué usted no puede salirse? Así es. La que sí se queda es en el PRM y dice que va a ganar la alcaldía, respecto a lo que hablábamos ahorita, la alcaldía del Distrito Nacional la tiene el PLD, y ella dice, no, espérese, la tiene el PRM, actualmente la tiene el PRM y dice que va a continuar con ese mandato en la alcaldía. Carolina Mejía asegura que junto a sus aliados en la alcaldía del Distrito Nacional, dice que va a ganar las elecciones del 16 de febrero. La dirigente político, hija de Hipólito Mejía y Domínguez, hizo la afirmación durante una multitudinaria caravana que desbordó los sectores de la capital junto a miles de personas que recorrían las calles bajo la consigna, ella es. La actividad se inició en la avenida Máximo Gómez, esquina de Paraguay, y recorrió varios sectores donde fue recibida con algarabía, con entusiasmo por parte de los residentes, ella sería la primera mujer en caso de ganar, como asegura ella, la primera mujer en dirigir esa plaza municipal, pero ella tiene un fuerte choque con Rafael Paz del PLD, Rafael Paz que hoy es el presidente del Conexio. Pero Rafael Paz creo que es el senador, ¿no? Sí, ella es el senador. El competidor que va con ella es... Es Domingo. 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 Contreras, ¿verdad? Domingo Contreras. Domingo Contreras, sí. Rafael Paz va... A la senaduría. A la senaduría. Que el choque de Rafael, lo que pasa me confundí. ¿Y con el senador o con el empresario? No, y es también con... Taveras, creo. Con Faride, Raful. Con Faride, perdón. Ah, bueno, por el distrito, sí. Por el distrito, exacto. La senaduría. Porque ahí uno confunde a veces la senaduría del distrito y la senaduría del gran Santo Domingo. De la provincia de Santo Domingo. Exacto, que son dos. Que ahí es que va el empresario, entonces, el señor Taveras. Domingo. No, Juan Taveras. Juan Taveras, sí, sí. Que ahí está medio... Ahí también estaría medio claro el asunto. Pero en el caso del distrito hay dos competencias fuertes. Rafael Paz y Faride. Creo que tanto el distrito como la senaduría, creo que el Parade M se lo va a llevar. Creo. Realmente, está medio difícil. Porque Faride está muy bien para... Faride es excelente, Faride es excelente, pero Rafael Paz me dicen que tiene mucha fuerza. Y tiene mucho dinero y está apoyado por el gobierno. Está en el gobierno. Y ha venido, es un joven que ha venido creciendo bastante, Rafael Paz. Pero David Collado ganó en un mes. Sí, sí, sí. Hasta el día. Faride la gente la quiere. Son otros tiempos también, pero... Sí, la respeta y entiende. Entonces, usted se imagina Faride y Carolina siendo senadora y alcalde, alcaldesa en el Distrito Nacional. Sería muy interesante. Sería bueno ver ese escenario así, ver un PRM liderando este... Liderando esas dos plazas. Claro. Sería interesante. Y sobre todo... Por lo menos dar la oportunidad, que duren cuatro años ahí, a ver qué hacen. Sobre todo dos mujeres. Después que ese terreno era de Reinaldo, casi de por vida. Sí, sí, sí. Por muchísimo tiempo. Reinaldo duró todos los años. Ahora, muchos perdedistas ahí que si Gonzalo no gana... No, van a tener que ver cómo hacen con el dinero que tienen. No, porque no van a estar ni en una ni en la otra. Pero y no saben hacer nada. No saben hacer nada. No son empresarios. ¿Cómo no saben hacer nada? Que no son empresarios reales, que no son... Pero tienen mucho dinero. Tienen un dinero de una teta. Y cuando esa teta se acabe, ya hay gastar dinero y ver dónde se invierte. Y mucha gente que no va a querer esa inversión porque son delincuentes. Le hago una pregunta. A ver si usted la maneja. A ver, si yo le voy a responder, no le respondo. Si usted no sabe o no quiere responder, no hay problema. Pero claro. ¿Qué hacen los diputados, la mayoría de diputados, cuando salen del Congreso? ¿La mayoría de diputados? ¿La mayoría de diputados? ¿La mayoría de diputados? ¿Del Congreso? Sí. ¿A pasar trabajo? ¿Usted sabe lo que hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La mayoría. ¿Qué? Que siguen cobrando como asesores. Son pensionados. No, no, pensionados no, es otra cosa. Como asesores de este partido o de la Cámara. No, no, del Congreso, de la Cámara. Ok, 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 ok. ¿Haciendo qué? No sé, asesor o de algo ahí. Asesores. Yo tengo una teoría, y ojalá alguien me la desmonte algún día, pero la mayoría. Oígame bien. Asesores. Y me arriesgo porque quizás hay algunos que no lo sé, y son algunos amigos, pero bueno, la mayoría de asesores son botellas. Pero además de eso. La gran mayoría. ¿Por qué no se quitan esas botellas? Porque usted como diputado, usted no puede legislar para eso, ni puede pelear por eso, para que quiten eso, porque cuando usted deje de ser diputado, ¿qué usted va a hacer? No, no lo van a hacer. Asesor también. Yo diría. ¿Qué queda así, señor? Tiene que haber algo, tiene que haber algo que pueda definir que las leyes que tengan que ver con los diputados no sean ellos los que voten. Ah, pero que no hay... Debería hacerse algo. Es que la Constitución dice que son ellos que tienen que votar. Lo que la Constitución dice es que usted no puede votar, legislar, para su propio beneficio. Ajá, ¿y cómo lo controla? ¿Y cómo se controla eso? Bueno, imagínese. ¿Y cómo se controla? No hay forma, no hay forma. Es que no tenemos injusticia ni nada independiente, ese es el problema que hay en este país. De leyes estamos... Pero que el pueblo... Y es satisfecho ya. El pueblo tiene una cuota, el pueblo dominicano. No, por favor. El pueblo podría, con un número, no recuerdo, un por ciento del padrón electoral general de la República Dominicana, el pueblo podría proponer proyectos de ley. El pueblo soberano, pero no en este país. Ni lo sabemos, o sea, la mayoría no lo sabe que se puede, ni lo hacen, ni hay quienes se pongan en eso para lograr que se lleven proyectos de ley por el pueblo solamente, no tienen que ser los diputados. Ahora, de que se apruebe allá, eso es otra cosa. Bien, bien, es de yo.